¿Por qué decís que vas a vencer a Barroco? Porque para eso me preparo, para vencer. ¿Y qué sentís en este momento después de todo lo que pasó nuevamente a otra pelea? Bueno, tranquilidad y paz porque me preparé mejor para hacer la hora de correr exacta de la que voy a subir. Ya no voy a fumar a la tarde cuando la pelea fue casi a la una de la mañana. Que era la día y media, cierta cosita, pero está muy bien y es lo importante. Lo importante es estar bien preparado y estar concentrado. ¿Y la pelea de la paz? El día de la paz, le digo que es algo histórico para mí porque solamente una persona en mi ciudad lo pudo lograr aquí. Que fue el Naja Ibarra, y para mí es satisfactorio. Se me siento panameño cuando nací en la blog en la Luna Paz. ¿Te preocupaste cuando lo ha dado con el peso? No, nunca me he preocupado porque vengo de la 122 libras, o sea, de 54 kilos creo en algo. Así que simplemente que había comprado una pesita hace dos días aquí. Estamos convocando también a Jonathan Eduardo Chávez y a Luciano Laza para cumplir con el pesaje. La pelea va a ser a cuatro saltos en la categoría medio-mediano. Pensé que estaba ya en el mes. Por acá no veo a Ramón Malvino Soria que le dio también a Luxeo Argentino muchas satisfacciones. Y también hizo vivir grandes noches en este querido Nuna Paz. ¿Cuánto peleamos? Bueno, la cosa es que cambiaron, pero tío, es un sitio en el cual puedo moverme, sabemos movernos. Y creo que eso no era una ventaja. Allá no sabía, nunca había estado allá. Es un pueblo y no sabía qué hacer. En cambio acá ya sabemos dónde ir, dónde correr, qué hacer para movernos. No agarramos un taxi, ¿me entiendes? O sea, que como siempre, la ausencia de los organizadores, ellos tienen sus quehaceres, ¿no? Ellos no van a estar ahí siempre y no dejaron a una persona tampoco ahí. Pero igual, para mí, normal. Muchísimas. Vamos.